Y si, si, llegó el momento, porque lo estabas esperando, lo estabas pidiendo Asicionándose este 2019 en el top, porque todo lo que hace es furor Lo presentamos, con esta canción Rampiendo el récord Guinness Llega ya, 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 llega el Chapo Martínez Si, arrancamos una birra a la tarde Y a la noche el parmese ya sale Si, arrancamos una previa Todos juntos nos vamos a la fiesta Ya es fin de diez en la vida, corazón Que suena el Chapo, mi amor A todo ritmo y sabor No estoy puesto Estoy puestísimo Y me quedo esta noche de gira bailando con vos No estoy puesto Estoy puestísimo Si, y me quedo esta noche de gira bailando con vos Hasta la próxima noche Toda la noche con vos Ya escuchaste el pasito del gordito Pero este te deja malo Pero este te deja maloquito Ya sabés con quién estoy saliendo Es el tercero y ya lo estás sintiendo A todo ritmo y sabor No estoy puesto No estoy puesto Estoy puestísimo Si, y me quedo esta noche de gira bailando con vos No estoy puesto Estoy puestísimo Y me quedo esta noche de gira bailando con vos Hasta la próxima noche Si, si Oh, hasta que salga el sol Ay, móveme la to' Ay, móveme la to' Ya son las cuatro y todos lo saben Que esta noche se termina tarde Remaneja de fiesta Todos bailan y se desesperan Y que fin de y ese es la vida, corazón Y que soy el chapo, mi amor A todo ritmo y sabor A todo ritmo y sabor No estoy puesto, estoy puestísimo Y me quedo esta noche de gira bailando con vos No estoy puesto, estoy puestísimo Sí, 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 sí Y me quedo esta noche de gira bailando con vos Bailando con vos Hasta la próxima noche Sí, toda la noche con vos Sí, sí Hasta la próxima noche Sí, sí, hasta que sea el sol Hasta la próxima noche Chavo Hasta la próxima noche Music Me fui solo otra vez, qué bajón Sí